Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy vamos a ver unas mechas. Hemos realizado unas mechas cardadas y hemos trabajado con tres colores. La clienta quería tres colores, un marrón más oscuro, un marrón más claro y una decoloración con 10 volúmenes nada más para poder dar un efecto de rubio. Lo vamos a trabajar de forma cardada, como pueden observar. Vamos a comenzar en la zona de la nuca, vamos a cardar y vamos a comenzar con el marrón más oscuro y luego vamos a ir subiendo a medida que vamos subiendo las mechas. Y también quiero contarles que, como pueden observar, van a ver cómo lo vamos a hacer porque vamos a cardar, vamos a dividir, a tejer y luego vamos a quitar algunas mechas para realizar el más claro. Fíjense que así como venimos trabajando, primero, como les decía, el más claro, luego el más oscuro. Ahora vamos a poner el color más oscuro y luego por debajo, que ahora van a ver cómo lo vamos a hacer, vamos a aplicar la deco con 10 volúmenes para poder dar un efecto ahí de claridad entre medio de las mechas marrones más oscuras. Como les decía, hemos trabajado con una técnica de cardado y a la vez tejidas. Ahora vamos a trabajar el otro lateral, fíjense, la otra parte de la nuca, perdón, el otro lado de la nuca, no es el lateral, vamos a aplicar nuevamente el color como les decía, el marrón más oscuro y luego vamos, fíjense, tejimos la mecha, aplicamos el color y una vez que aplicamos el color, empaquetamos el mechón y luego fíjense lo que vamos a hacer con estos mechones. Ahora vamos a seguir trabajando de la misma manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjense que acá, como les decía, en este otro vamos a empaquetar y luego, para que puedan observar lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en todos lados, vamos a levantar el paquete y en la zona inferior vamos a cardar también y vamos a aplicar la decoloración con agua de 10 volúmenes. Eso es lo que estamos haciendo en todos los paquetes de forma reiterativa. Aplicamos primero el color oscuro, perdón, primero el color claro, luego el color oscuro, luego el color claro de vuelta y por debajo aplicamos la decoloración con agua de 10 volúmenes. Como les decía, es para aclarar un poco, no es para que quede muy rubia, pero luego vamos a poder ver realmente todo el efecto. La forma que hemos trabajado, la hemos trabajado en todo el cabello de la misma manera, como les decía, de forma cardada y tejido el cabello. Y luego, la zona superior con un color y la zona inferior con decoloración. Para todos los que nos comienzan a seguir, quiero decirles que también les dejo acá una lista de reproducciones para que puedan ver diferentes listas con mechas, cortes, color, decoloraciones, bueno, lo que quieran ver en nuestro canal, por supuesto que tenemos de todo para que puedan ver y compartir ustedes. Así que bueno, como les decía, fíjense que todo el trabajo que hemos realizado va a ser de la misma manera y quiero contarles también, para que sepan, que hemos decolorado con agua de 10 volúmenes. Solo hemos utilizado 10 volúmenes. Para los que siempre preguntan si decoloramos con 10 volúmenes, sí que decoloramos con 10 volúmenes. O sea, hemos, como les decía, cardado el cabello y tejido el cabello, realizando con 3 tonos. Un marrón más oscuro, un marrón más claro y decoloración con 10 volúmenes. Luego hacemos en pileta un shampoo color a todo y van a ver cómo queda terminado este trabajo. Para los que quieran adquirir cursos, tanto de mechas, de color, de lo que sea, ya tenemos en Argentina la disponibilidad de los cursos. Pueden escribirnos por privado o pueden escribirnos por aquí, que le podemos enviar el link para poder adquirir los cursos, tanto de color, como de mechas, como de decoloraciones. Los tres cursos están para poder tomarlos en Argentina. Que me preguntan a veces cómo son los cursos. Los cursos son cursos grabados. Son entre 5 y 5 clases cada curso, más o menos. Donde explicamos todo el proceso de cómo hacer color, nuestro sistema de trabajo. Las mechas, también explicamos las mechas Balayac, las sombré y las californianas. Y, por supuesto, como les decía, que explicamos todo el proceso de color, todo lo que sea color, cómo hacer el color, nuestro sistema de trabajo de color. Hablamos de cómo cubrir canas, qué oxidante utilizar. Y, por supuesto, que un PDF con nuestras fórmulas para compartir con todos ustedes. Así que, ya saben, pueden escribirnos, preguntarnos lo que quieran y adquirir, por medio del mercado de pago, pueden adquirir los cursos en Argentina. Así que, bueno, acá seguimos terminando la zona del flequillo. Vamos a trabajar de la misma manera que veníamos trabajando, con mechas tipo patch. Y fíjense que son muy finitas, pero no están ni cardadas ni tejidas. Así que, ahí vamos a ver cómo vamos trabajando toda la zona del flequillo. Terminamos de trabajar toda esta zona. Y luego, por supuesto, terminaremos aclarando o enjuagando, como quieran llamarle. Y, por supuesto, haciendo un shampoo color para todo. Para todo el cabello. Lavamos, acondicionamos. Y luego, peinamos. Y vas a ver cómo es el resultado final de este trabajo que hemos realizado en el día de hoy. Espero que les guste, que lo compartan y que lo comenten. Y también que nos dejen algún mensajito de qué quieren ver, si les gusta que estamos mostrando mucha mecha. Que si quieren ver algún otro tipo de trabajo. Bueno, todo lo que quieran ver, escriben por ahí, por un mensaje en YouTube. Y siempre que puedo, trato de contestar los mensajes. Siempre les digo, a los últimos vídeos que voy subiendo, los voy contestando. Luego se me hace una bola de mensajes que no me da la vida para contestar. Pero bueno, donde puedo, voy contestando alguno. Así que, les dejo un beso grande. Y acá los voy a dejar para que puedan ver cómo ha quedado todo este trabajo terminado en el final. Ah, a los que no nos siguen en Instagram, seguirnos en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todas las redes sociales como Ricardo Luengo Peluqueros. En Facebook también, nos pueden seguir como Ricardo Luengo Peluqueros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de quitar todos los papeles, quería mostrarles cómo quitamos el cardado en un cepillo de nuestra marca RAL. Pueden ver, este cepillo es para limpiar el cardado y es, por supuesto, para desenredar. Así que, pueden utilizar ese cepillo. Y vamos a quitar el cardado. Y nos va a ser muy fácil, la clienta no le va a tirar, no le va a molestar. Y acá vamos a ver todo el trabajo terminado, vamos a poder apreciar los tres colores de los marrones, fíjense qué bonito que ha quedado el trabajo. Bueno, espero que les guste, que lo compartan, que lo comenten y que nos dejen, por supuesto, un comentario a ver cómo les pareció el trabajo del día de hoy. Muchas gracias, un beso grande y nos vemos en mucho más Peluquería Actual, aquí en Ricardo Luengo Peluqueros. Por YouTube.